Bueno, mi vida es un viaje. Aquí estamos desde el podo norte, en la casa de Santa Claus, Santa Claus House. Este otro sueño hecho realidad. Nunca es tarde. Los niños quieren venir aquí. Yo de niño pues siempre veía todo y nunca lo había podido lograr. A los 53 años estamos aquí. Así que, meta de mano, fíjese meta y cúmplala, que la vida es corta, la vida es frágil. Dios los bendiga. Santa Claus House, podo norte.